¿Qué pasa guerreros? Yo soy Juanma, hoy he cambiado de escenario, estoy en mi segunda casa por así decirlo, es mi sala de entrenamiento personal, ¿vale? Donde paso la mayor parte del tiempo, pues hoy no tenía pensado grabar y es que he tenido la tarde libre, cosa que no me suele pasar y me estaba aburriendo que te cagas Así que he dicho, ¿por qué no grabar un vídeo sobre entrenamiento, sobre gimnasio? Que todavía no he empezado, he hecho dietas, he hecho el tonto, pero aún no he hecho ninguno sobre entrenamiento, ¿vale? Así que este va a ser el primero y voy a hablaros de los mitos del gimnasio, mitos que siempre se oyen en todos los sitios, escuchas a la gente y no sabes si creértelo o no, ¿vale? Son tonterías que circula más típica, la proteína es mala, la proteína es droja Eso es droga, ¿no? Todo va claro Pero es mala ¿Qué es mala? ¿La droga es mala? Mira, aquí está la droga Te hace algo, te muerde, te pega, te araña No, ¿cómo se podría decir? Pues no, obviamente no, ¿vale? Depende de dónde proceda la proteína, las hay de suero de leche, las hay ahora vegetales, con el rollo este pues de soja, de guisante, las hay de carne Entonces no es droja ni es nada, ¿vale? Simplemente es la proteína extraída de esa fuente, dependiendo de lo que te digo, de donde sea Casi todas son de suero de leche, o sea, simplemente es la proteína de esa leche, ¿vale? Pues que la separan y te la dejan ahí para que te pongas fuerte Luego, seguido a esto, es la típica de, es que eso te pone fuerte, pero según deje, estoy aquí haciendo equilibrios en el fútbol Que hoy he cambiado totalmente de sitio Si tomas proteínas y las dejas de tomar luego, te desinflas y no sé qué, mentira Vamos, que no, tú si entrenas, mantienes una ingesta alta de proteínas, vas a mantener tu masa muscular Otra cosa es que dejes de entrenar y dejes de comer proteína, dejes de comer pollo, dejes de comer huevo Entonces, obviamente, tu cuerpo no va a tener los nutrientes necesarios y va a perder masa muscular, seguro Pero no por dejar de tomar batidos, ¿vale? Otra que me hacen muchísimo es, ¿cuántos abdominales, Juanma, tengo que hacer? O dime ejercicios para perder la barriga Y yo digo... Mira, eso es lo primero que no se puede hacer, ¿vale? Una cosa es el músculo y otra cosa es la grasa que tú tengas Todos tenemos abdominales, tenemos los típicos cuadraditos, ¿vale? Lo único que... Algunos los tienen ahí escondidos Porque digamos que han pasado bastante tiempo cosechando lo que viene siendo una barriga Invirtiendo dinero en copas, en vinos, en comida, entonces, claro Pero todos lo tenemos Una cosa, lo que te digo, es el músculo y otra cosa es la grasa No por hacer más abdominales vas a perder grasa, sino vas a fortalecer el músculo, ¿ok? Lo que tienes que hacer es hacer dieta, comer menos calorías, empezar a gastar más calorías, crear un déficit Es decir, gastar más calorías de las que como y entonces bajarás de peso, perderás grasa y perderás la barriga ¿Vale? Seguido a esto, otra cosa muy típica en los gimnasios Cuanto más sudo, más grasa pierdo No, no, cuanto más sudas, más te deshidratas O sea, hay gente que se vuelve loca y se va a spinning porque dice Buah, este tío que me meto aquí y sudo que me voy empapado Buah, pues está bien porque eliminas toxinas y todo el rollo Pero no es que estés perdiendo más grasa, simplemente estás deshidratándote Te pesarás después de eso, súper emocionado o emocionada Y dirás, guau, he perdido dos kilos No, porque según bebas agua lo vas a recuperar ¿Vale? Es como lo típico aquello de los boxeadores que salían con neoprenos y no sé qué Para sudar un traje de sauna Es lo mismo, no te hace perder más grasa Lo único que hace es deshidratarte Pierdes peso en agua que lo recuperarás una vez que bebas O sea que es una tontería Lo mismo te digo, después de entrenar, pesarte Pues tampoco es un indicador Porque a pesar seguramente menos, pero por lo mismo O más, porque has estado bebiendo agua Entonces, eso típico también que se hace a veces al salir del entrenamiento Guau, me ha pesado, a ver Eso es otra tontería, ¿vale? Y cuando uno se pesa, debe ser en ayunas, a ser posible por la mañana Y si no, que sea siempre en las mismas condiciones Que no hayas comido, que no hayas bebido Para que siempre sea la misma medición Otra cosa muy típica que yo he visto como entrenador personal He trabajado en muchos gimnasios Y he visto gente que intentaba perder peso Haciendo mucho cardio Metiéndose en clases de spinning Con la típica bebida isotónica O Aquarius O Powerade O como lo quieras llamar Al lado Dando tragos Y haciendo cinta O haciendo bici Eso es un error fatal Ese es el peor error que puedas hacer Porque una cosa tan tonta como eso Está frenando totalmente Que pierdas peso Está haciendo que te estanque La energía que estás intentando gastar Las calorías que estás intentando quemar Haciendo ese ejercicio Las estás metiendo Sin darte cuenta En forma de azúcar Con esa bebida O sea que no Esa bebida no está hecha para perder peso Está hecha para rendir en el deporte Está hecha para un futbolista Para que corra y aguante los sprints Está hecha para un ciclista Para que aguante horas y horas ¿Vale? No para perder peso Error muy 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 importante Otro mito que se lo escucha muchísimo Es cena fruta por la noche Que para perder peso está muy bien No Cagada también Number one Son pocas calorías Pero la fruta no deja de ser azúcar Y estás metiendo un montón de calorías En forma de azúcar Antes de irte a acostarte Para que Antes que eso Si no tienes hambre Que suele ser Que la gente Cene fruta Porque sea algo ligero Pues antes que eso Opta por hacerte una tortilla Y mete proteína Sin hidratos Sin azúcar Hazte una pequeña ensalada Con una lata de un tomate Con un queso de burgos Algo de pavo ¿Vale? Opta por proteínas Y deja el azúcar Y el hidrato a un lado Un mito respecto al entrenamiento Si entrenas Y no tienes agujetas Es como que la sesión de entrenamiento No sirve para nada ¿No? Como que Joder pues ayer no hice nada No No tener agujetas No significa Que no estés progresando Que no hayas hecho un buen entreno Y que Y que no te está yendo bien ¿Vale? Simplemente que el daño muscular Ha sido menos En ciertas ocasiones Puede ser hasta bueno ¿Vale? Porque te va a permitir entrenar Otra vez Ya que no tienes agujetas Y no estás tan cansado O sea que No siempre Hay que intentar conseguir Un daño muscular Que tengas el pecho destruido O las piernas Que no puedas caminar Y cuando subas un mordillo Te caigas Y te dejes un día Otro mito es ¿Cómo recuperarse De esas agujetas? ¿No? Ese día que vas al gimnasio Hace que no vas un año Y de repente vas Y cuando llegas a casa No te puedes ni mover Estás hecho polvo Vas a la oficina No te puedes ni sentar Y te están mirando Como diciendo A este o a esta ¿Qué le está pasando? ¿Vale? Porque pareces Robocop ¿Qué puedes hacer? Nada ¿Vale? Lo único que puedes hacer Es descansar Dejar que esa fibra Se recupere Y ya está No por estirar Que también se suele decir mucho Vas a recuperarla Si no Lo que vas a hacer Seguramente sea Romper más fibra Y seguramente Tener incluso Algo más de dolor Tú piensa que si Al entrenar Tu músculo Son muchas fibras Y rompes algunas Que son las que se tienen que regenerar Para que ese músculo Se haga más fuerte Se haga más grande Si tú una vez que están rotas Estiras Seguramente Rompas más fibras ¿Vale? Entonces No te estoy diciendo que no estires Va a hacer que te duela menos ¿Vale? Lo que te digo Simplemente Descansa Come un poquito más de proteínas Para ayudar a esa regeneración Y ya está Hace un par de días Y cuando te recuperes Y no te duela Al gimnasio otra vez Que eso no vale como excusa Otro mito Que me pasa con mis clientas Aunque ya que a veces Escucha menos Es que si eres mujer Y entrenas Te pondrás como un hombre No Eso no es así La mujer no tiene tanta facilidad No produce testosterona Y no tiene esa facilidad Para crear masa muscular Aunque sí se puede poner fuerte Claro Lo que le va a costar mucho más Va a tener que entrenar muy duro Va a tener que comer mucho Y va a tener que hacerlo Durante bastante tiempo De todas maneras Jamás De una forma natural Se va a poner como un hombre Lo que sí que va a conseguir Es tonificar Endurecer brazos Endurecer los hombros Endurecer el glúteo Endurecer las piernas ¿Vale? Y muchas chicas Que seguís por Instagram Obviamente entrenan Y obviamente hacen pesas Y obviamente entrenan muy duro Así que Quítate esa tontería de la cabeza Porque hacer pesas Sí te viene bien Y ya está Ya da recaña Que no te vas a poner como un hombre En dos días Porque ya nos gustaría En dos días Ponernos así de fuertes Que es una cosa Que cuesta mucho Así que no por levantar Tres días pesas Y hacer cuatro de bíceps Vas a tener un brazo así Repito Ya nos gustaría a muchos Que eso fuera así Pero no Otro mito muy importante Ahora con las redes sociales Y que cada vez veo Más chicos y chicas jóvenes Apuntándose a los gimnasios Cosa que me encanta La verdad Que me hubiera gustado a mí Que cuando yo era pequeño Y empecé en esto Tener toda esta información Y poder haber He hecho mucho más De lo que hice Pero bueno Ese no es el caso En lo que se dice Que una persona joven Un chico o una chica joven No debe entrenar Porque le frena el crecimiento Porque no es bueno Eso es otra gilipollez Eso es otro mito totalmente Lo que no debe entrenar Un entrenamiento de fuerza máxima Todos los días No debe ser un entrenamiento Llevado al libre Y tampoco debe ser un entrenamiento Si no debe ser más Como algo divertido Como un juego Vale Debe ser algo Que guste A medida que ese niño O esa niña Ya va siendo más mayor En plan 15, 16, 17 Obviamente la cosa cambia Y ya sí que poco a poco Puedo ir trabajando más fuerte Vale Pero alrededor de 12, 13, 14 años No pasa nada Puedes ir al gimnasio Puedes entrenar No debes ir al límite Y ya está Es una buena manera De ir ganando fuerza Ir ganando coordinación Ir trabajando todo el cuerpo Y que te va a venir muy bien Esto no es que sea un mito Pero es algo que Que pasa siempre Y veo en todos mis clientes O gente de mi alrededor O gente del gimnasio Bueno yo es que No entreno No hago dieta Porque es que yo No me puedo poner así Yo no voy a conseguir Esas piernas nunca Ni ese culo Ni esos brazos Y entonces la respuesta Es que yo siempre la miro Y digo Madre ¿Lo has intentado alguna vez? ¿Lo has intentado de verdad alguna vez? Y me dicen No Pues entonces ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Qué va a ser esto? Esto no es fácil Obviamente No es una cosa fácil Pero tampoco es difícil Simplemente requiere tiempo Requiere un poquito de sacrificio Y lo peor es empezar Una vez que tú empiezas Una vez que ves Los primeros resultados Tu cerebro como que Cambia el chip Y la cosa se empieza a poner Bastante más interesante Te entra una motivación De la hostia Y ya no hay quien te pare Nada más que quieres Más, más, más Conseguir y verte mejor Entonces No es que esa persona Tenga mejor genética que tú Ni sea mejor que tú Todos somos iguales Algunos tendrán Una genética mejor Serán más agradecidos Y responderán mejor al entrenamiento Sí Pero no quita Que cualquier persona Pueda conseguir El objetivo que se proponga Siempre y cuando sea estricto Y trabaje duro Entonces Tú puedes hacer lo que quieras Puedes conseguir cualquier cosa Pero te lo debes tomar en serio No puedes decir Yo es que no puedo Porque Yo no puedo tener ese cuerpo Claro No lo puedes tener Porque no le has echado El valor ni las ganas Y a esa persona No le ha costado un mes Conseguirlo Otra cosa que suele pasar Es grupos musculares Por ejemplo Es el mismo camino Que el ejemplo anterior Los gemelos El abdomen Bueno A mí es que no me sale Yo el gemelo No me crece Claro No te crece Porque no le estás dando La misma prioridad Que le das al pectoral O que le das al glúteo O que le das al bíceps Entonces ¿Qué pasaría Si el gemelo Lo priorizases Y le dieras Caña, caña, caña A saco Obviamente No es un músculo Que responda tan bien Como otros Está estudiado Ni la síntesis proteica Va a ser tan alta Pero si tú le das Un estímulo constante Entrenas duro Y no fallas nunca Obviamente Te aseguro que va a crecer Te hablo del gemelo Te hablo del glúteo Si eres una mujer Y te hablo del tríceps Si eres un hombre O del bíceps Si es el punto flaco Que tú tienes La cosa es Que no porque No lo consigas a la primera Debes de dejarlos al revés Lo que más te cueste Es lo que más caña Le tienes que dar Así que nada Guerreros Estos son simplemente Algunos ejemplos De cosas que yo me encuentro En mi día a día En mi trabajo Mitos y tonterías Por así decirlo Que yo suelo escuchar Aunque ya cada vez Por suerte Se oyen menos Pero bueno Siempre hay algún iluminado En el gimnasio Que te dice cualquier Gilipollez de estas Entonces Espero haberte ayudado En algunas tonterías Típicas Que se suelen decir Si tenéis alguna duda De más tonterías Como esta Pues escribirme Dejarme un comentario Y os ayudaré Y quién me está escribiendo Ahora Si tenéis alguna duda De alguna cosita más Joder tío Macho ¿Será posible? Si tenéis alguna duda De alguna cosita más Que yo os pueda ayudar Dejarme un comentario Por abajo Y siempre estoy contestando A todo O por mi Instagram Que es este de aquí Lo mismo Así que ya sabéis Dejaros de tonterías El gimnasio es bueno Entrenar es bueno Llevar una vida saludable Es bueno Así que Hay que darle caña Guerreros Nos vemos en la próxima Otro mito Esa no vale Otro mito Otro mito Otro